hola amigos qué tal cómo están gracias por estar aquí mi nombre es marcos castillo y me imagino que quieres saber que es tdc y por qué tdc que se hace en tdc que si puedes generar ingresos o no o si es fraude o no me imagino que tienes muchas preguntas a través de este sistema bueno antes que nada quiero decirte que tdc es una franquicia simplemente este no es fraude no es fraude porque este esta franquicia tú la puedes comprar a 50 100 o 200 dependiendo este como cuánto quieras pagar es dependiendo también lo que vas a ganar si la compras 50 dólares solamente la vas a poder a vender a 50 dólares si la compras a 100 vas a poder recibir pagos de 50 o 100 o si la compras a 200 vas a poder recibir de 50 de 100 y de 200 así que te recomiendo que la franquicia de 200 bueno el sistema tdc es trabajando desde tu casa bueno que trae el sistema bueno el sistema de tdc trae un entrenamiento completo y práctico y fácil para todos aquellos que quieren iniciar en el mundo de internet todos aquellos que quieren aprender a vender en internet este sistema está práctico y de lujo le llamo de lujo porque está muy sencillo de entender muy práctico ya que el sistema tiene todo tiene las páginas de venta así como esta página que está aquí este la que ustedes también pueden tener y qué es lo más importante lo más importante es que adentro del sistema se te va a enseñar a cómo vender esta franquicia a través de las redes sociales cómo hacer que las redes sociales lo ven en diferentes grupos no sólo eso también si tú llegaras a entrar a este a este negocio de trabajando desde tu casa este yo te voy a dar aparte otro en otros entrenamientos gratuitos que tienen un valor de 300 200 dólares algo algunos 70 dólares para que tú aprendas más de cómo trabajar desde casa y puedas tener más ventas con este sistema y te estarás preguntando cuánto o a este si alguna persona recibe dinero aparte o cómo trabaja esto bueno esto trabaja a través de el de paypal o a través de diferentes pagos y una si tú vendes esta franquicia el 100% de ganancia es para ti el 100% de la venta es para ti no hay terceras personas claro hay una venta a través este del sistema adentro del sistema si tú quieres este a meter por ejemplo gente que te quiera pagar a través de una de a través de un money order o a través de de un banco que quieren mandar dinero personalmente a ti para poder activar a estas personas se ocupa de que paguen 25 dólares que también lo recomiendo porque el sistema trae muy buenas páginas el sistema va a ser automatizado se te va a enseñar a cómo tener ventas a través del whatsapp cómo está súper este sistema así que si tú eres nuevo en internet o te has preguntado cómo hacerle esta es tu oportunidad de empezar esta carrera ok que lo que se ocupa de ti para que puedas para que puedas tener éxito lo que se ocupa de ti es de que cuando tú decidas tener otro estilo de vida o tú decidas dar dar pasos adelante es decir ok yo quiero este sistema yo quiero aprender tienes que ver los vídeos no vas a poder generar nada si no ves los vídeos realmente este este es como un trabajo tienes que tomarlo como un trabajo si piensas que vas a generar 200 o 300 o 500 nada más comprando el sistema no lo vas a hacer así que si tienes ese pensamiento mejor este cambio 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 el otro canal aquí de youtube o donde estés viendo este vídeo así así pero si tienes el pensamiento de ok yo puedo hacerlo es fácil ya creo que no es fraude te puedes comunicar conmigo a través de las redes sociales aquí abajo este vídeo o puedes entrar directamente al sistema puedes decir a comentar ello quiero yo quiero entrar contigo claro momento que tú entres conmigo yo te voy a mandar este toda la información también y te voy a meter también en un grupo de apoyo que tenemos a través del whatsapp donde muchos estamos exponiendo que lo que estamos haciendo como lo estamos haciendo para tener ventas aquí puedes ver un ejemplo aquí puedes ver por ejemplo a diego y a jose a marcos que soy su servidor martín maría este tú te puedes dar cuenta que este esto no es fraude ok entonces este son ventas de productos digitales quien en el momento de que tú entres a es a trabajar desde desde casa el programa tdc tú vas a empezar a aprender y vas a iniciar tu carrera en internet después de eso tú puedes hacer lo que tú quieras tú puedes usar es este tú puedes usar estas enseñanzas para tus propios negocios para el futuro para lo que tú quieras hacer bueno este bendiciones espero esta información de que haya haya te ayude y nos vemos pronto y estoy ahí está mi whatsapp mándame mándame decir yo quiero entrar estoy dispuesto quiero estar en tu equipo bueno este espero te espero en mi equipo y espero tomes una muy buena decisión nos vemos pronto muchas bendiciones